Estamos en periodo de Star Wars, ya sea por el estreno de la serie o por el estreno de la última película de esta nueva trilogía y vamos a hacer un repaso de los mejores y peores momentos de Star Wars a lo largo de todas las diferentes entregas. Y vamos a empezar por la primera trilogía, es decir, la segunda que se filmó, y con los peores momentos. Es verdad que hay mucho donde elegir, pero también hay muy buenos momentos que dedicaremos en otro vídeo. ¿Volverá Star Wars a caer en sus mismos errores? Bueno, aquí vamos a ver algunos que a lo mejor sí que han vuelto a caer en ellos, pero vamos a ver si estas películas han sabido, bueno, ocultar esos fallitos y envejecer mejor de lo que parecieron en el momento. Vamos allá. Comenzamos con la amenaza fantasma, que es lo que da comienzo a todo Star Wars. Y es que hay algo que los fans no han podido perdonar y es Jar Jar Binks. Meter un personaje bufonesco en la saga, teniendo en cuenta que el dúo cómico ya eran R2-D2 y C3PO, podría haber salido bien, pero se pasaron de frenada. Desde el momento en que apareció este ser supuestamente inteligente, no nos podemos librar de él y de sus estupideces pensadas para hacer reír a un niño de 5 años, o a un adulto, digamos, limitado. Para colmo, después de tanto protagonismo, al final de la película nos damos cuenta de que no ha aportado absolutamente nada más que payasadas. No afecta a la trama en nada. Ni siquiera nos digna con una muerte horrible, lenta y cruel. Lo segundo que menos gustó a los fans fue los midichlorianos. Resulta que la magia de la fuerza se explica con un test sanguíneo que en un par de minutos te dice si eres un tipo poderoso o no, viene en tu sangre. Existen glóbulos blancos, glóbulos rojos y midichlorianos, todo el mundo lo sabe. Y es que el problema no fue eliminar todo el trasfondo místico con una explicación científica, que eso ya era arriesgado. Es inventarse algo absurdo que cambia todo el contexto de Star Wars. Es como explicar el poder de Gandalf en un análisis de sangre. Anakin construye a C3PO No nos vamos a meter con el jovencito Anakin porque el actor, tras tanto estrés en la promoción, no quiso volver a saber nada del mundo del cine. Pero sí vamos a criticar que el guión abusó de calzador para meter referencias, hasta el punto que para demostrarnos que el futuro Darth Vader es un genio muy, muy listo, creo el robot más simpático en Parlanchín de la galaxia, pero de una manera muy forzada. Pasamos al episodio 2 con un momento en el número 4 que también llamó bastante la atención. Pese al comienzo de esta saga, que bueno, no recibió muy buenas críticas, la gente esperaba ver en el ataque de los clones una corrección. Sin embargo, se encontraron con cosas como un R2-D2 aeropropulsado por un jetpack incorporado en sus patas. No es que la escena no esté bien, que está bien ver al droide astromecánico lucirse, es que no tiene sentido que sea el único momento de la saga donde usa esa habilidad tan útil. Es que era de un solo uso, esa escena de por sí sobraba, pero habría pasado desapercibido de no ser porque cuesta creer que a nadie se le ocurrió que no tenía sentido. La cabeza de C-3PO en un droide del imperio. Del mismo modo que Jar Jar Binks eliminaba a innumerables enemigos en darse cuenta por torpeza y casualidad, C-3PO pierde su cabeza en una fábrica de droides y se la ensamblan a otro cuerpo. No sabemos hasta qué punto es robóticamente posible, pero una vez más es un caso de forzar las cosas hasta superar la línea entre lo divertido y lo absurdo. Anakin y Amidala retozando en el campo. No es que odiemos las tramas de amor, para nada. Están muy bien. Es más, el episodio quinto, El favorito de los fans, es básicamente una película sobre la relación amorosa entre Han Solo y Leia. Pero la cuestión es la manera de abordar esa relación. Y más sabiendo que va a ser tan tóxica que la galaxia entera se va a sentir perjudicada. Esperábamos algo a la altura. Un nivel más elevado que dos jóvenes sacados de la casa de la pradera o de Heidi. No, no queríamos una clásica escena de manual para demostrar que el amor es muy bonito. Aquí en esta película también nos encontramos con el restaurante de Dex. Obi-Wan Kenobi no encuentra un planeta que no sale en ningún mapa. Y de midichlorianos puede andar muy bien. Sin embargo, de coeficiente intelectual no tanto. Decide que la mejor opción para investigar es preguntar a un cocinero llamado Dex, que sirve comida rápida en un restaurante al más puro estilo americano. Luego, para aumentar su ridículo y demostrar que como detective no vale nada, un niño le hace ver lo obvio, es que alguien ha borrado las pruebas. En cualquier caso, esta escena no sabemos si está situada en una galaxia muy lejana o en un pueblo de Carolina del Norte. Y pasamos a la venganza de los Sith del año 2005, el cierre de la saga. Una notable mejora respecto a las anteriores, pero no se olvida la sensación agridulce que la trilogía ofreció. Empezamos con Yoda, la violenta y veloz albondillella verde. Yoda se pasa una película entera diciéndole a Luke que tiene que huir de la violencia, incluso hasta el punto de evitar usar la espada en una confrontación. No obstante, él se supone que es venerable, sabio y anciano. Entra el trapo enseguida contra Palpatine, hasta el punto de acabar lanzándose sillones del Senado Intergaláctico. Todo un ejercicio de hipocresía al que se le suma el hecho de que su enemigo usa sable láser, arma que desprecia en la trilogía clásica por considerarla solo para jedis. Y por eso él usa únicamente rayos. En esta película también nos podemos encontrar con algo muy absurdo, que es que Yoda y Chewbacca son colegas y hermanos de sangre. En la batalla de Kashyyyk, Chewbacca combatió bajo las órdenes de Yoda. Es decir, se conocían antes y una vez más estamos, ante otro caso, de calzador entre las trilogías. Y por último, el gran fallo de esta trilogía, de este comienzo de la saga, es el CGI, es decir, los gráficos generados por ordenador. Si no usas maquetas y te pasas al ordenador, has de tener en cuenta que en 10 años tu película se va a ver antigua, vieja, imperfecta, artificial. Y en definitiva, mal. Has de asumir que tu película va a envejecer fatal. Es como cuando vemos un videojuego de los años 80. Pensamos, estos gráficos, ¿en serio alguien podía disfrutarlos? Bueno, pues eso pasó con Star Wars, que siempre había tirado de maquetas y por eso podemos ver las películas de los años 70 y siguen pareciéndonos interesantes y sin embargo vemos las de los años 2000 y nos parecen viejas. Un revisualizado ahora nos deja ver un Yoda digital que queda pobre, que parece que ha salido de la introducción de un videojuego de los años 90. Lo mismo con las batallas, los droides, los stone troopers, todo. Parecen efectos especiales que a día de hoy podríamos hacer con PowerPoint. Y si hay dinero para hacer las cosas bien, y es bien sabido que lo había, los aficionados no entendemos por qué se hicieron tan mal. En fin, esto ha sido lo peor que nosotros consideramos de la trilogía. Por supuesto, podéis poner en comentarios si vosotros consideráis que ha habido algo peor o si estáis de acuerdo con nosotros. En el próximo video abordaremos lo mejor de esta trilogía, porque también hubo aciertos, también los hubo. En fin, en cualquier caso recordamos que esto es un artículo de las cosas que nos hacen felices. Una web donde hablamos de cine, cómics, series, videojuegos, todas esas cosas que nos hacen felices, aunque a veces desearíamos que nos hiciesen más felices. Recordad que nos podéis seguir en redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram o YouTube. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Gracias.